Cosas que me pasan cuando juego Free Fire Estaba en una partida de Fight Fire Suji Y esto es lo que me pasa siempre Rata Tata si Q soy bienvenido Rápido avión Q ya quiero soltar regazos Aquí me tope al primero Le va a doler hasta el alma Después de esta pisada Q le voy a dar Ayayay mami Ayayay viva México toma tu pisada Ahí te voy San Pedro Y ahí me lo tope Y si tiene este tipo Q no se muere Ahí te voy X la izquierda Rata Tata Nooo ya valió vergas Valió pura verga Valió pura verga Valió pura verga la torta Tata 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 Tata